Cuando está así claro que soy por qué regreseo, que puede ser, que puede ser que queremos hacer Porque como su estado pensaba que estaba perdido en este metro de vida crecido Por eso todo ya lo he conocido, por eso todo ya lo he conocido Esa que la gente chocó, 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 chocó Y de lo que se va, así de fecha Tú, 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 tú Así que gracias a él estoy aquí, mamá Así nomás, cabrones Un aplauso, Juan Gracias a todas las personas que nos da la vida Si te gustan malas papitas Yo solo soy fe Alba, no, ven Y dime el rey Conmigo hasta el amanecer Es la yesca Eso significa que nos fuimos a lo grande Que si entre los dos te conviertes un modelo Perdóname, madre, por todos esos desvelos Siempre tuve mi una toda madre Un desmadrín, que perro que me ladre Le voy a dar en su madre Situaciones paralelas Las reglas siempre leerlas Pero ya está en ti Si tú puedes comprenderlas Tuve muchos homies que no supieron de eso Y muchos están muertos La mayoría están presos Comenzando hasta los huesos Suficientemente en mis piezas No me cuentan nada Yo siempre ando en precio Pero pagué el precio con un chingo de desprecio Volvió el ave Fénix un segundo de silencio Como si en la calle Y en todas maneras Nunca nada fue como yo quisiera Pero hasta ahora Todo me ha costado Pero fui a colaborar Si en la calle Y en todas maneras Nunca nada fue como yo quisiera Pero hasta ahora Todo me ha costado Pero un frío laboral Puedo de crecer claro Quien suele Por qué crecer Quien puede crecer Que lo quiero volver a hacer Tanto tiempo confundido Pensando que estaba perdido En este reto de vida he crecido Por eso todavía lo he conocido Por eso todavía lo he conocido Un estilo crudo sencillo Te lo relato También aprendí Que el amor no es un contrato Con estas tres líneas quemó el fuego nuestros ratos Porque tus tenieros resundaron ¡Bien barato! Ya me amanece Y te juro que no sé qué voy a hacer Malas decisiones, gente llena de abdiciones Problemas con adicciones ¡Ese no hay ni sus dimensiones! Soy toda madre, pero también soy varilla Saco mis chuletes y me sales con patilla A veces se me olvida que ya somos conocidos Con que sepas que la caga va a sonar la que hace ruido Así nomás, cabrones Un chico de grasa y escucha ruido para la banda Voy a invitar a mi canalito El Elfo a que pase, perros Volteala para acá, volteala para acá A mi canalito El Elfo, ahí lo han visto últimamente en los videos La banda lo quiere un chingo, ¿verdad? ¡Elfo! 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 ¿Tú qué sientes, güey? Que la banda te tira ese apoyo tan vergas, perro Bueno, este... Bueno, bueno, bueno Dile, habla, habla, si está bien Bueno, este... La banda yo la respeto Este... me da gusto verlos, la neta Este... son geniales todos Este... me apoyan mucho Yo también les apoyo Y cualquier cosa, ahí estoy, banda Así lo más Depósitos arriba de mil Puro depósito arriba de mil Aquí con mi canal El Elfo, perros, eh ¡Elfo! 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 Perros, otros... otros tres monos que quieran pasar aquí al frente a concursar, perros Voy a regalar 200 bares, ¿verdad? Voy a regalar 200 bares Vamos a hacer una batalla de free, perros Vamos a empezar con una batalla de free ¡Arre, arre! Ocupo otros tres monos, cabrones ¡Dale a la batalla, perro! ¡Eh, eh, eh! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Pásale, pásale ¿Quién más? A ver ¿Tú vas a pasar? ¿Tú vas a pasar? ¿Quién no ha pasado? ¡Cáete, cáete! ¿Tú vas a participar, ternal? Ya tenemos a los cuatro, güey Ya tenemos acá ¡Güey, pues, coques, ternal! ¿Tú cuál escoges para que sea de tu equipo, güey? Es de ver ¡Cáele pa' acá, ternal! ¡Cáele, cáele, cáele! ¿Tú cuál escoges para que sea de tu equipo, güey? ¡Ehhh! ¡Esta también! ¡No, no, no, güey! ¡De esos, güey! ¡De esos que tenemos acá! ¡A ver, güey! ¡Para, agarro, güey! ¡Ah! ¡A ver, no! ¡Ya escogió el suyo, güey! ¡Quieres uno que traiga cabellera también, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que si es por la cabellera! ¡Que aquí, oles, qué! ¡No, ya está hecho el equipo! ¡Vamos a hacer este pedo, güey! ¡Vamos a aventar un 4x4, arre! ¡Cuatro, cuatro, cuatro, cuatro! ¡Arre! ¡Vamos a aventar la primera ronda a ver qué tal sale! ¡Trimón! ¡Ahí traigo una pista, güey! ¿Quién va a abrir punta? ¡Este vez a ver que viene con todo el club! ¿A ti cómo te dice, carnal? A mí me dice Macoy de Santa Cruz ¿Qué? A mí me dice Macoy de Santa Cruz Así nomás, el Macoy de Santa Cruz ¡Arre! ¡El trago es de la boblejera, el de Santa Fe, perro! ¡Arre! ¡Vamos a aventar, güey! ¡Sin saliva, perro, sin saliva! ¡Este es de calle, loco! ¿Tú cómo? ¿Tú cómo, pa? ¡C.S.R. ¡C.S.R., así nomás! ¡Esta hueca es de marombra, carnal! ¡Arre, así nomás! ¡Pues déjate caer la punta, carnal! ¡Pues déjate caer la punta, carnal! ¡Pues déjate caer la punta! ¡Pues déjate caer! directo en el Santa Fe, chido para toda la banda que se recueca ahí. Y empieza a partir para todos versados, ya te la sabes, mi perro, les armamos todo un caos. Aquí con la ida se puso bien tremendo, quizá que me toque para irnos bien rindo. Aquí le pasó a mi compita, ese no es el elefán. A ver. En la línea, como siempre perro, como alistamos de la vida, que se me apunto, me salte a cumplir a la, la línea, porque así andamos sobre el puto, pero perdón, me salte a cumplir, yo me la rizo, yo me la pico, el puto dice el que no sepa a voltar, una brilla, el puto sepa a volar, de la verdad. Ya, 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 ya. Pásale, pásale. Va, va, va. Cuatro, cuatro linda, mamá es cuatro. Tres, dos, uno. Cuatro. Tres, cuatro. Tres, tres, tres por ocho. Ahí... Tres, tres. Tres, tres, tres. Tres, tres. Tres, tres. ies, đi. ies, đi. Para calar pa' pulos en televisión, siéntate para mi espalda para la vida, para la gana, per��adeira a vurez compos o no Al min ? . . Agarra otro ángulo, güey. Sí, habla de la línea, pero yo la tengo grande. ¿Cómo va a sentir que era la 18, la PP, L? Al final es presente y como va a estar en el centro. Cuatro, 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 cuatro. Échala, 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 échala. Échala, 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 échala. Échala, 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 última, última, pero, a ver, apoya para este lado, apoya para este lado. Apoya para este lado, cabrón, es aquí, apoya para este lado. Échala, échala, échala. No, 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 espérate, espérate. Si no vamos... Más para acá, carnalio. 4, 4, 4, 4. No te escuchaba, cuatro, pero si uno se pasa el carozo, ¿por qué yo no? El reloj es el malo. ¡Eja, eja, eja! ¡Eja, eja! ¡Aquí también una rueda, aquí también una rueda! ¡Un ocho, un ocho! ¡Para matar! ¡Que se aguanta, va a cargar de ti! ¡Eso le da por ti! ¡Aquí la gente que se va a hablar! ¡Que se me hagan a caer, que se me hagan a caer! ¡No, no, no! ¡Ya pasó! ¡Es raro que ya para concluir, va! ¡Cuatro, cuatro, cuatro, güey! ¡Cuatro, güey! ¡Cuatro, cuatro, güey! Para cerrar, les voy a mostrar ocho balas Que en este barrio solamente cambien una bala Entre puente las cuatro, con Santa Cruz ¡Este ruido, pinche, Santa Cruz! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! Ya, 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 cálmate, 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 yo voy. Eh, mi gente, ¿ustedes qué deciden? A ver, una bulla para este lado, cabrón. Está rendido, está rendido este pedo, está rendido este pedo. ¿Cómo pudiéramos hacerle un desempate, güey? La segunda, la segunda, la segunda. No, no, no. A ver, vamos a ponerles algo para algo diferente. Porque sí saben rapear todos. Vamos a dejarles que se avienten unos pasos acá. Unos pasos de baile, mi perro, ¿verdad? A ver, tienen acá. Ponte algo. Ponte un pinche rap a cago. A ver, ¿qué tal? Unas cholo cumbias, güey. Eh, trucha con la lámpara. Va para allá. ¿Vas a seguir acá? ¿Vas a seguir compitiendo o no? No, yo no bailo, yo no bailo. ¿Vas a dejar en los 200, perro? Para bailar. ¿Vas a bailar, perro? ¿Vas a bailar, perro? A ver, échamelo. Ay, güey. ¿Vas a bailar, güey? No sabes bailar. ¿Vas a bailar, güey? Tú sigues, continúas. Ay, yo tengo. ¡A huevo, perro! ¿Te gustaría estar con él, men? Es el equipo mejor. Tú con él, yo con él. ¿Tú con él? Sí. Pero no baila, güey, que no baila. Yo solo contra ellos. ¿Tú solo o qué? Arre, ven. Sí, sí. Ya, después con él. Arre, mis cobros, arre. Eh, la lámpara tomate, la vieja. No, 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 no. Ocho, no, no, perro, despláguense. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias, paro! ¡Oh! Cuidado, cuidado. ¡Arre, arre! Yo creo que ya tenemos ganador, te mueves. Ya tenemos ganadores, señores Ya tenemos ganadores ¡Vale! ¡Hasta solo, perros! Así nomás, Gabriel ¡Vea! ¡Vea! ¡Que brilla el piso! ¡Vea! 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 ¡ alone! Y nomás, perros ¡Vea! 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 ¡Ve! ¡Vea! ¡Ve! 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 Es mi juego! Páronme la pista, Diana ¡Ya tenemos unos ganadores! ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen,BUOO? Un grito pa' este lado &&&&&&& Joining Un grito pa' este lado Es que yo escucho más gritos de este lado Pero fue el video interior ¡Micha! 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 Pásamelo, pásamelo Estuvo representando al equipo Este güey fue el que estuvo representando Ahí en realidad Acabamos, ahora acá vamos Y acá para el otro equipo Mi canalito Lelfo Está acá para la cámara, le vamos a dar un 100 Ahí, si quieres le das a este compas Y tú representaste el equipo hasta el final, Torro ¡Mucha! 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 Aquí nomás, perros Un chico de gracias a toda la banda que se dejó cada vez, perros Con esto finalizamos el Loretto Aquí va a seguir el cotorreo de los perros Ya se la saben, esto es un ficho Es un ser humano de vida real Ahí lo que quieran salir, mándenle un saludo para acá para mis perros ¡Calmate, calmate, calma! ¡Un abrazo! ¡Ahora sí! Ahorita, ahorita me voy a componer Un gusto Vamos, ven Porque el ciclo se reballa ¡Nora! El ciclo se da a reaccionar ¡Nora me! ¡Ven! ¡Ven! Ven, ven! Sup�h, ¡eh, ciclo! Sipé, se da a reaccionar Así que gracias a él estoy aquí con todas las mujeres Así nomás cabrones Un aplauso para chicos de la real Estamos en un cotorreo mar de vida real perros Quiero que se esperen hasta el último Porque vamos a cerrar el show Aguántense la bandera Origenar Yo me tuve que salir de mi barrio Y vivo aquí en Trajo Y ahorita soy la verdad El barrio pasaje es de uno Entonces eso es lo que yo voy A este barrio Entonces Yo sé que ustedes lo pueden hacer Nomás sacrificense un poquito Eso mi DJ Siguiente rola Yo me pongo nervioso No vas a ser chido ¿Por qué no vas a ser chido? Por eso ¿Por qué no vas a ser chido? 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 Bueno yo me pongo nervioso Lo va a ser chido ¿Por qué no vas a ser chido? Sí ¿Por qué no vas a ser chido? Lo va a ser chido Alarme Como�� Acérc 쫄 Encontrándome lo que me sentimos No sé que me extrañes y no me lo dices Mamá me quito grifo a la madre No te codices, no, ven, te acabo Si quieres me subo primero Y empiezo a hacerte lo lento Pero papá, no te paras, no me condenes a esto Esto, no poder ser la dueña de tus besos Pero así me gustas, ¿para qué perdí el tiempo? No quieres algo serio, pero tienes que estar bien No visites, ¿cuánto me sale? Toda la baba de abierto Que rico cuando me vengo Cuando salí vuelto que recuerdo Sé que yo tengo tanta adicción A su posición Y si lo grites tú, te lo baño todo Oh, qué rico cuando me vengo yo Cuando me exiges que me trepe yo Cuando armo líneas para los dos Y lo siento sin ir por prejuicio Si te gustan malas papillas, yo no sé Ven y diviéndome Conmigo hasta el amanecer Es la nesca Hasta que amanezca Oh, 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 oh No quiero compartirlo Me voy a seducir como la goma No quiero inocente en el plan Y conmigo, 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 conmigo Y conmigo, 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 conmigo No quiero compartirlo Lo que más fuadt anatomén Sabes que repito No quiero compartirlo Y donde vengo Hay que tratar de pagar ¡Güe! 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 ¡Era! ¡Una porrada para Leiboe! ¡Aguanten! ¡Esta güey se ve bien sofocado! ¡Es una perra! ¡Haga de un paro! ¡Hasta hay una cama! ¡No desatí mi cama! ¡Un aliviate! Gracias papi, uno que te puedo decir. Gracias, todos, todos, escúchenme, estoy bien ya boceada, pero escúchenme, yo sé que todos lo pueden hacer, no más, es cuestión de enfocarse un poquitito más de lo que lo hacen. ¿Crees que no es tan difícil tener una regla en su vida? Y voy a verlo J. Es una regla muy mala que te prega el pedo. Se los juro que después voy a sacar un álbum a Wattaciclo. Se los juro que a pesar de que yo era bien locota, todavía no crea, lo pueden hacer. En mi barrio, yo vengo de Arenales. Y, la neta, yo en mi barrio me lo graban. No, digo que no hay buenos amigos, pero sí los hay. Un poquito. Entonces, guache, yo me tuve que salir de mi barrio y vivo aquí en Tlaja. Y ahorita subí la verga. Que el barrio no salga de uno. Entonces, es de lo que yo voy a este barrio. Y entonces, yo sé que ustedes lo pueden hacer. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.